Este domingo 31 de marzo en El Carpio, a la una y media de la tarde, la presentación del cartel anunciador de las fiestas en honor a Nuestra Señora Exceomo, romería que se celebra el primer fin de semana del mes de mayo. Presentación del cartel anunciador este domingo 31 de marzo a la una y media en El Carpio, en la iglesia de Nuestra Señora del Asuncio.